Hexatlón, no se lo puede perder, mira esto, mira esto. Día crucial. Los equipos lucrarán contra lo inevitable, porque de que una se va, se va. Aquí nada está escrito. Hexatlón, domingo de eliminación, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos, llegó el momento que todo el mundo está esperando. Llegó el momento que voy a decir quién de ellos pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show semanal. ¿Quién va por ese carro? Mira ese carro, mira ese carro. ¿Quién de ellos pasa? El ganador de hoy o ganadora lo es Pedro Calderón con un 40%. Míralo ahí. Él pasa a la próxima ronda por el carro, Cero Villa. Y decía, hay niños que mantener, si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir, si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Y miren, yo los quiero invitar este sábado, el show de Puerto Rico gana en la Plaza Pública de Vega Alta. Doctor Gilberto Concepción de Gracia, a las 2 de la tarde, Puerto Rico gana el show. Va a estar en la Plaza Pública de Vega Alta y un montón de artistas. Así que los esperamos este sábado, tiene un montón un programa artístico brutal. Carnaval vegalteño este sábado. Y el show de Puerto Rico gana es a las 2 de la tarde, si se quiere tomar fotos con nosotros, jugar. Llevamos dinero en efectivo, así que los veo este sábado para que juegue y disfrute con nosotros en Vega Alta. Y ahora sí, quiero que se vaya esta motora. Mira, tengo la motora, la scooter. Oye, JD, la estuve corriendo ayer. ¿La corriste? La corrí por todo el pueblo de las piedras. Y corre duro, pero duro de verdad, ¿viste? Y la corriste por muchas millas, o mucho tiempo. Mira, bueno, le di la vuelta a las piedras, en serio, y cogí una jarda, pero con mi hermano. Él con una y yo con otra, pero tienen una fuerza. Y tiene que estar llegando como a 25 o 30 millas, ¿verdad? Ah, sí, 25 millas por hora y llega hasta 30. ¿Dónde la pueden conseguir, JD? La pueden conseguir en tuplantapr.com, es en la página web, tuplantapr.com, o llamando al 787-251-3131. Mira, yo tengo esta llave, ahora mismo, esta llave, esta es la llave que prende, ¿verdad? Está prendida aquí, mira aquí. Prende todo, prende las luces. Esta llave, yo la voy, yo la voy a lanzar. ¿Dónde la vas a poner? ¿Dónde? Sandri, yo la voy a lanzar aquí, mira. Como dice Estefan, en la góndola, en la tómbola, en la tómbola. Le vamos a dar vuelta a la tómbola ahí. Y venga para acá, mi amiga, Yulisa. Yulisa, ¿de qué pueblo viene? De ahí, bonito. Mira, Yulisa, coge la llave. A ver si se va. Se va para ahí, bonito, hoy. Si coge la llave, ¿qué es? Se lleva la motora para ahí, bonito. Venga, Yulisa. Se va la scooter eléctrica de tu planta PR. Ahora mismo, se va, pa' ahí, bonito. Yulisa, si esto prende, se la lleva, pa' ahí, bonito. Se va. Tres, dos, uno. ¡No! No, no, no. Esta no es. Gracias, mi amor. Pasa tu posición. Próxima participante. Nancy, ¿cómo está? Muy bien. ¿De dónde viene? De Utuado. De Utuado. Nancy, coge la llave. Quiero que se lleve la motora a Utuado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nancy, venga conmigo. Se va. Se va el scooter eléctrica. Se va el scooter A Utuado. Nancy. Nancy, entró. Que la gasolina está cara y esto, chacho, esto es un éxito. Si da vuelta y prende la motora, te la llevas para A Utuado. Tres, dos, uno. ¡No! Gracias, Nancy. Pasa tu posición. No pudo ser, mis amigos. Yo los veo mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo y para el pueblo. Nos vemos mañana a las seis. Gracias por el cariño. ¡Vamos a bailar! ¡La maldura! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!